Bien, este es el Unpacking Unboxing de Skywarp El tercero de los Seekers de los cuales se echa un Unpacking Bueno, este es para la serie Combiner Wars de Hasbro Bueno, un remolde de la línea Generations Esta cara La caja como siempre, bueno, con un arte de lo que es Skywarp Al lado izquierdo también tenemos arte conceptual de Skywarp Venga al otro lado, el Irracional, símbolo de Autobot cuando desunde Seekikon, pero ahí está Y bueno, en la parte posterior tenemos a nuestro amigo Skywarp en su modalidad Robot Tanto Robot como su modalidad alterna, ¿no? Bueno, sin más vamos a proceder a hacer el Unpacking Unboxing Con su instructivo, ¿no? Es instructivo donde se ve aquí el arte de Skywarp, ¿no? Y los pasos, que son 17 Para transformar, ¿no? En tanto de Robot a Nave Como en la parte posterior de Nave a Robot Y bueno, y por supuesto A pesar de pertenecer A la línea Combiner Realmente no se combina con nada Así que solamente es algo Nominativo Más no Algo Real Bueno, vamos a proceder a sacarlo Este Como siempre está bien Bien Pero bien amarrado Como el Skywarp, ¿no? Vamos a ver si Vamos a sacarlo sin necesidad De romper las ligas Está sacando uno A ver Ah, acá también Acá también tenemos otras Mejor sacamos las ligas Igual Ah, sacamos 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 Y listo Acá falta una liguita más Sacamos Acá falta uno más Sacamos Ya está Las armas creo que sí Se pueden sacar más fácil Sacar Bueno, parecía que se podía sacar más fácil Pero obviamente no tenía tan fácil Como parecía Con una cortadita Ya está Sale con su misilito Ya está Listo Bueno Como siempre viene con una tarjeta Y en la tarjeta Tenemos el arte Nuestro amigo Skywarp ¿No? Este Futuro Segundo al mando De Megatron Cuando se transforma en Galvatron Nuestro amigo Transformado En Cyclonus Bueno, ahí está la tarjeta Atrás no hay ningún BIOS Así que no hay nada Que no hay nada más que ver Y acá lo tenemos Nuestro amigo Skywarp Una masa total ¿No? Es bastante sólido Alto Imponente ¿No? Vamos a ver Que viene con un arma ¿No? Donde se le puede colocar este misilito ¿No? Si no quiere jugar Yo no lo voy a utilizar para jugar nunca Y como les decía antes En otra Open Es el mismo estilo De De Tira misiles De Que tiene este Además Juguetes de la línea Generation ¿No? Este Recuerda mucho al de Warpath Generation Bueno Aquí se le ha caído Uno de sus cañones Ahí está Se lo viene con un plástico protector Aquí ¿No? Para quitárselo Es un poco medio complicado Porque tiene una liga Que va El lado al lado Lo vamos a dejar ahí por el momento En líneas generales Es un Muy buen molde Como les dije anteriormente Las articulaciones Este Son de Casi todas Son de tipo Este Ratchet O de paso por paso Y este Realmente El tamaño Es bastante imponente Es casi el tamaño De un masterpiece Lo que si me atrevería a decir Es que hasta inclusive El tamaño De un masterpiece ¿No? O sea Vamos a poner A un masterpiece Para que Más o menos vean ¿No? Vamos a bajar esto Un poquito Para que Más o menos Tenga una perspectiva En las cosas Ahí está Bien Vamos a ver Ahí está Ahí está Un poquito más Vamos a hacerlo Ya está Ya está Ahí está Ahí está Listo Bien Entonces este Es grande Es realmente grande Muy grande Y para que vean Lo grande que es Aquí está Sonway Este es un masterpiece ¿Verdad? Entonces este Y Y es un masterpiece Y Y bueno Es básicamente El mismo tamaño ¿No? Bueno acá Lamentablemente Esta cámara Que estoy utilizando No es muy buena Para mostrar Las proporciones Porque es tipo Ojo de pez Pero ahí está Lado a lado ¿No? Sonway Masterpiece Y Skyward ¿No? Para que tengan Una idea Lo voy a colocar En la misma posición De Skyward Para que Para que vean La proporción Está ahí Bien Ahora Sacamos Skyward Colocamos El mismo tamaño O sea Es el mismo tamaño O sea Es el tamaño De un masterpiece O sea Es una buena alternativa Para Tener Un masterpiece Si no quieres Gastarte un dineral ¿No? O sea Realmente Es una muy buena alternativa Este Bueno Solamente era para Para mostrarle El tamaño El tamaño Lado a lado Vamos a ver Ahí está Esto parece un romance Rock Mountain No Por favor Este Ya Vamos a sacarla Bien Con respecto A las armas Bueno El tema este De los cañones De los cañones Al lado De Jetfire Entonces Es por eso Ahora En relación A sus otros hermanos Bueno Tenemos acá A Thundercracker Y Por supuesto Al líder De estos Tres Seekers Que es Nuestro amigo Starscream En realidad Yo Recomendaría Tremendamente Vamos a ponerlo Así Mejor Que se vea El líder Acá Que se vean Los otros dos Atrasitos Atrasitos Y todo Es una Les voy a repetir Una muy buena alternativa Para tener Los tres Seekers Sin necesidad De De vender Un riñón El tamaño Es muy bueno El acabado Quizás No es el mejor De todos Pero Es un acabado Aceptable Y decente Y este Y nada Es recomendable Altamente recomendable Este He quedado Muy Muy complacido Con 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 estos Si bien es cierto Me hubiese gustado Que El diseño De las alas Estuviera Hacia este lado Y no En la parte Posterior Como Como ocurre acá Es un detalle Menor Pero en realidad Es una muy buena Alternativa Realmente Se lo recomiendo Esta vez Ha sido ganancia En esta En esta compra Bien Sin más Este ha sido El unboxing Y una pequeña Revisión Y una pequeña revisión De lo que es El amigo Skywarp Ahora ya Acompañado De su líder Starcreen Y de Thundercracker ¿No? Skywarp en realidad Es un poco especial Porque A pesar que es algo Polémico Finalmente Finalmente Es transformado En Cyclonus Por Unigron Entonces De todas maneras Tenía que estar En la colección Bien Entonces es todo Sin más Como siempre les digo Mi pérdida Es su ganancia Y Bueno Este es Mi video en bits Si les gustó Denle like Y Será Hasta Un próximo video Muchas gracias